Y esta semana no hay Liga F, un parón al que el Costa de G. Tenerife llega cubriendo un excelente primer tramo de competición. El próximo encuentro va a ser ya el 8 de diciembre en casa ante el Atlético de Madrid. El segundo visita el séptimo, pero la racha reciente indica que entre ambos equipos ahora hay mucha menos diferencia de lo que se refleja en la tabla. De hecho, calcan su serie de resultados en los últimos tres partidos. Cuatro puntos de nueve posibles. Estamos avanzando muy bien, vamos en una línea ascendente y espero que siga así. Esta semana al haber compañeras con selecciones creo que dejaremos un poquito más al lado, pero teniendo en vista el partido y ya la semana que viene nos enfocaremos más al Atlético de Madrid. Y Rafael Pérez, conocido en el mundo del fútbol como Padilla, ha sido presentado hoy a la plantilla del Atlético Paso. El representativo palmero en segunda federación va a ser dirigido por su tercer técnico en trece jornadas. A nueve puntos de la salvación, el club no tiene mucho margen para reconducir la situación, pero se intenta. Como otro entrenador, pues bueno, matizaré cosas. Habrá aspectos que me gusten más, aspectos que me gusten menos, pero creo que la idea general y la idea del modelo de juego va a ser bastante parecida a lo que veníamos haciendo. En baloncesto, hoy se han puesto a la venta los abonos para la Copa ACB, que se va a disputar en 2025 en el Gran Canaria Arena, en febrero. Y el Dreamland Gran Canaria recibirá mañana al Trev Sopot, equipo polaco. Los de Lachowicz jugarán su partido número 300 de Eurocup, ante un rival que todavía no sabe lo que es ganar en el presente curso. El Dreamland Gran Canaria se mide al rival más débil del grupo A de Eurocup. El Trev Sopot de Polonia no ha conseguido todavía la victoria en las ocho disputas que se han dado de competición continental. A pesar de ello, Lachowicz considera importante afrontar el choque al máximo nivel. No tener atención y urgencia en cada partido te puede costar que luego te faltan victorias para tu objetivo también en el final, entrar en el playoff. Las claves para llevarse la victoria son claras. Primero de todo, como siempre decimos en nuestra defensa, donde ellos tienen en línea exterior jugadores que pueden marcar diferencias como Schenck, Best. El Dreamland Gran Canaria a seguir en la lucha por la cabeza de grupo. No tiene competición europea esta semana en la Laguna Tenerife, pero sí un encuentro con un viejo conocido, Unicaja, uno de los equipos que más veces ha enfrentado los aurinegros en las últimas campañas, como en la última final de la Champions. Además, con un aliciente añadido de lo más sugerente. Los malagueños son líderes ACB, pero los tinerfeños le arrebatarían esa condición con una victoria. Grandísimos jugadores, ¿no? Que si un día uno no está bien, estará otro, ¿no? No te puedes nunca relajar con ninguno y bueno, el partido de este sábado en el Carpena será un partido muy difícil, pero bueno, queremos demostrar que nosotros también estamos bien. Y en voleibol, un equipo canario ha tenido hoy competición europea. El Tenerife Libis La Laguna disputó este miércoles la ida de los octavos de final de la SEV Voleibol Cup. Viajaron a Tierras Baleares para visitar a la barca de Menorca, un partido que se ha resuelto con derrota de las tinerfeñas por tres sets a uno. El equipo dirigido por Facundo Morando amagó con remontar al imponerse en el tercero, pero no pudo completar el vuelco en el marcador. La eliminatoria se va a resolver en la isla. Y ya tenemos ganadores del Spring Surface Las Américas Pro, que concluyó este miércoles con triunfo canario en categoría absoluta. La isleña Daniela Boldini se impuso en la final tras haber eliminado en semis a otra canaria, a Melania Suárez. Cuarto triunfo para Boldini en la historia de esta competición. El vasco Vítor Garitaonandía se impuso en el cuadro masculino. Concluido el evento, los canarios Luis Díaz y Luis Amachado se hacen con los títulos de la Liga Surfing.es y la Liga Iberdrola, respectivamente. Es todo por hoy. Feliz noche.